¿Te puedo preguntar por qué? Claro, evidentemente. Tú has sacado el tema de las cámaras ocultas, las pruebas americanas. Has sido tú quien ha dicho que quizá podría no venir nadie de la empresa. Y sinceramente da la impresión de que este encierro tipo gran hermano te parece estupendo. Estás como encantado de estar aquí. No tiene nada que ver. Yo lo único que pretendo es tener una actitud positiva. Sí, por lo que consigues, lo consigues, créeme. No me perdes por qué estás tan al día en este tipo de pruebas de selección. Sí, sí, por supuesto. Verás, yo hace unos años trabajé en Sonivision, que es una empresa de componentes electrónicos. Sonivision, sí, está en la carretera de Barcelona, kilómetro 65, área 4, local 16. Por cierto, me llamo Enrique León. Yo ahora trabajo en otra empresa del mismo campo, se llama Songo. ¿Pero trabajabas en Recursos Humanos? ¿Te dedicabas a la selección de personal? No, no, no. No era el director financiero. Pero bueno, o sea, era una empresa pequeña, ¿no? Casi familiar y alguien tenía que hacerlo. ¿Y así es como sabes tanto de estos métodos que utilizan los americanos? Sí, bueno, lo que pasa es que me quedó la costumbre de ponerme al día técnicas de selección, dinámicas de grupo. ¿De qué manera te pones al día? En revistas, en internet. Y ahí es donde aprendiste todo lo que sabes sobre técnicas de selección con dinámicas de grupo, con cámaras ocultas y todo eso. Sí, sí, de verdad que sí. Pues, perdona, pero yo tampoco me lo creo. También voto por ti. Eh, yo también voto por ti. Bueno, no me parece justo esto. Tranquilo, no es nada personal, ¿no? Lo siento, pero tienes todas las papeletas. ¿Y tú? ¿No dices nada? Creo que nos están tomando el pelo. ¿Quién? Nos hemos creído que hay un candidato falso porque nos lo han dicho. Pero lo que me parece es que los siete somos candidatos reales y que no hay ningún impostor. Yo sigo pensando que es Enrique. Tú mismo. Entonces, cinco votos por Enrique, una abstención. Tú, Enrique, ¿te abstienes? ¿Te apetece votar por alguien? ¿Qué queréis hacer ahora? ¿Me queréis registrar o preferís lincharme? No, 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 no limitaremos a poner tu nombre en esta casilla. Vamos, nada más. ¿Lo hago? Feno. Aquí ha aparecido otra nota. Vosotros la tenéis.